En un respiro calmo mi silencio Solo quiero hablar De todo este pasado Que yo me he iluminado Si quiero cantar aunque yo Si quiero gritar mi volón Si quiero escribir, escribo yo Lo que yo quiero es mi letal Renovar las aguas de mis fuentes Donde se refrescan las ideas Es tomar por ventaja A lo que trae tu sistema Si quiero cantar o no Si quiero gritar Si puedo escribir, escribo yo Lo que yo quiero es mi letal En tuve mi letal Censurar, mi mente no se puede Descarregarla, tratará, no podrá Y con los medicamentos suficientes Contenerme solo soñará ¿Qué pasó con tu revolución? Me escucho a gente de callar Quiero gritos en el aire Quiero gritos por la tierra Quiero gritos en el aire Quiero gritos en el aire Quiero gritos en el aire ¡Muchas, muchas, muchas! Muchas gracias.